Los robos violentos en las calles de la ciudad son un problema que parece ignorado por nuestras autoridades municipales y ni qué decir de la estatal. En estas últimas semanas no hay día que no se reporte en puestos de socorro sin el mismo CEMEFO personas heridas o muertas a manos de delincuentes que los despojan de sus carteras, artículos de valor o de sus carros. Esto sin contar el violento asalto ocurrido en el lote de autos de la avenida Colón, donde se llevaron ocho autos y camionetas de lujo. Anoche, por ejemplo, un hombre comerciante fue asesinado al ser despojado de su camioneta en Zapopan. En Tonalá, un hombre fue herido al ser despojado de su auto. En Tlaquepaque, un taxista fue herido a balazos por sujetos que lo asaltaron y así podríamos seguir enlistando casos de violencia y asaltos. Lo que llama la atención es la falta de acciones de la policía, de las autoridades, que en definitiva están más preocupadas por los problemas de presupuesto que por la inseguridad que ya toca y de manera violenta al ciudadano.